Hoy en Noticias Benevisión, Plataforma Unitaria presentó propuesta para el calendario electoral. En Zona Roja, Bellomonte y el recreo por alta peligrosidad. Conce Turismo espera que aumente movilización durante Semana Santa. Seis muertos y dos heridos deja accidente vial en la Riviera Maya. Expresidente brasileño Yer Bolsonaro es llamado a declarar por el supuesto intento de golpe de Estado. El 6 de mayo será la nueva edición de la MED Gala. Vengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Benevisión. Muy buenas noches, estas son las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Luego de la reunión con los representantes de la Plataforma Unitaria, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que la propuesta presentada por este sector de la oposición será estudiada, al igual que las entregadas por otros factores políticos del país, con miras a sugerir un calendario comicial al Consejo Nacional Electoral. Rodríguez apuntó que ya existe un borrador del documento que ha sido compartido con los actores políticos, económicos y sociales, que a su vez participaron en los encuentros auspiciados por el Parlamento. Queremos insistir en que esta es la forma en que hacemos las cosas los demócratas, los que han venido a las reuniones para trabajar y no quienes tienen siempre segundas intenciones, segundas agendas, agendas de violencia, agendas de horror, agendas de daño en contra del pueblo de Venezuela y sus instituciones violando flagrantemente lo que está establecido en el acuerdo de verbados. Reiteró que se ha revisado una amplia gama de propuestas de fechas para la realización de los comicios que están ya plasmadas en el documento preliminar. Que nos van a permitir un análisis profundo y probablemente conseguir una fórmula de consenso para que sea el Consejo Nacional Electoral que en última instancia es el estamento constitucional encargado de convocar esas elecciones, quien establezca el cronograma electoral propiamente dicho. Nosotros queremos insistir que quien quiera diálogo y quiera democracia, bueno, que participe de las oportunidades y de las vías que esa democracia proporciona. El presidente de la Asamblea Nacional señaló que no existe sector de la política nacional que no haya participado en estas rondas de diálogo para elaborar una propuesta nacional de un calendario para que sea considerado por el Consejo Nacional Electoral. Y el jefe negociador de la oposición, Gerardo Bly, aseguró que la plataforma unitaria no se ha levantado del proceso de negociación. Reiteró que siguen trabajando para que se cumplan los términos del acuerdo, especialmente los políticos electorales. Bly resaltó que la función de su delegación es afianzar la ruta electoral. Además, rechazó las agresiones contra los sectores de oposición. Respetar a las candidatas que nosotros hemos electo en primaria, como dice la Constitución y dice el acuerdo. Nosotros respetaremos cómo elijan ellos sus candidatos. También todas las condiciones electorales y todo lo que se pueda hacer antes del cronograma electoral, durante la ejecución del cronograma electoral y en el proceso electoral. Solo esperamos que se discuta el cronograma con quienes firmamos con quien se iba a discutir. También confirmó que en la reunión de ambas delegaciones con los facilitadores noruegos, aún no se ha creado la Comisión de Verificación de los Acuerdos firmados en Barbados. Evidentemente hay que crear la Comisión de Seguimiento y Verificación. Hoy no fue creada, pero hay un compromiso de que eso sea así. ¿Por qué es importante? Porque ahí estas denuncias que supletoriamente y en ausencia de la Comisión de Verificación y Seguimiento existe para el cumplimiento de la oración, tuvimos que hacérselas por escrito al jefe negociador, pero a un facilitador noruego y a su equipo hoy. Y también le entregamos al jefe de la delegación contraria, Jorge Rodríguez, una carpeta contenida de estos dos escritos, el fundamental y el alcance por los nuevos escalamientos. Y el jefe negociador de la oposición, Gerardo Bly, reiteró la importancia de que se cumplan los acuerdos de Barbados y que ni María Corina Machado ni la Plataforma Unitaria se saldrán de la ruta electoral. Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. Tared William Saab, Fiscal General de la República, mostró las pruebas criminalísticas que involucrarían a la abogada Rocío San Miguel en el plan de conspiración brazelete blanco que tenía como fin realizar atentados violentos en el país. La máxima autoridad en investigación penal del país mostró mapas, teléfonos, lácteos, tarjetas personales y agendas que forman parte de los elementos de convicción con los que establecen la vinculación de Rocío San Miguel en la trama de conspiración para atentar contra la vida de Nicolás Maduro, presidente de la República y Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. ¿Por qué aparece como contacto telefónico de coordinación en la agenda telefónica de un terrorista como este sujeto, Ángela Heredia, la ciudadana Rocío San Miguel? Ya por allí era un indicio que nos llevó a encontrar obviamente otras razones posteriores que incriminaron a Rocío San Miguel en estos hechos. También mostró la orden de operación del plan conspirativo brazalete blanco. Aparecen mencionados una serie de personas, entre ellas voy a leer textualmente. Inmediatamente después de haber tomado y asegurado todas las instalaciones, realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital a través de Rocío San Miguel con el fin de que comuniquen al pueblo venezolano y la comunidad internacional mediante los medios de comunicación digital aliados. Podemos ver, por favor, en la página 5 otro avance, donde concretamente podemos leer y observar donde dice periodista Rocío San Miguel será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación. Obviamente que toda esta información nos habla de un perfil que no pertenece a una defensora de los derechos humanos, sino a una agente a la cual inclusive, si me permiten, le hemos conseguido y está en la cadena de custodia pagos en dólares de una transnacional petrolera. Otra de las pruebas presentadas son 18 mapas en los que estaba marcada la ubicación de las instalaciones militares y más de 24 zonas de seguridad demarcadas, así como el Palacio de Miraflores. El fiscal Tareguía Sada aclaró que Rocío San Miguel no cumplía funciones como defensora de los derechos humanos y criticó el rol que tenía la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La actividad de la ciudadana Rocío San Miguel era ajena a esa fachada que pudo haber tenido su ONG Control Ciudadano porque todo lo que hablaba allí era de temas militares. Todo lo que hablaba era en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo lo que se difundía y lo que hemos visto ahora hablar con representantes diplomáticos de cuatro potencias extranjeras para dar la información militar, tener en su casa coordenadas de zonas militares venezolanas, incluyendo fotos al detalle de la cercanía del Palacio de Miraflores, pagos para servicios donde informaba sobre temas militares sensibles de la nación a transnacionales pertroleras extranjeras. También tenían un listado y los perfiles de los mandos militares y sus comunicaciones. En las investigaciones del plan conspirativo Brazalete Blanco, todos los allanamientos se han realizado con la presencia de testigos, fiscales del Ministerio Público y los familiares, así lo informó Tarik Willensap, fiscal general de la República, quien se pregunta qué pasaría en Europa y Estados Unidos si una persona aparece mencionada en una orden de operaciones para atentados violentos. Destacó el caso de un ciudadano norteamericano que estuvo preso dos años por escribir un tuit contra el expresidente Obama. Desde Parque Carabobo y Flores, Noticias Benevisión. La producción de maíz en Venezuela registró una importante disminución durante el 2023 debido al cambio climático y otros factores que perjudican a este rubro. Así lo informó Celso Pantinel, presidente de Fede Agro, quien explicó que la siembra de maíz amarillo tuvo una disminución de 7% en comparación al año 2022, mientras que la cosecha de maíz blanco cayó 4% en el mismo periodo. Por otra parte, Pantinel reportó un incremento en la producción de arroz que supera el 20% en comparación al 2022. Este lunes se registró un incendio forestal en el Parque Nacional Guayraide Repano a la altura del teleférico en Maripérez. Las llamas fueron combatidas por funcionarios de Protección Civil y Cuerpos de Bomberos cuando rodeaban la falda de la montaña e inclusive parte de las torres eléctricas de alta tensión. Autoridades de tránsito terrestre, Policía Nacional y Guardia Nacional Bolivariana se encargaron de garantizar el paso vehicular por la avenida Boyacá, conocida como Cotamil, consentido a la avenida Varal. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirma que Estados Unidos no tiene ningún derecho de intervenir en la expulsión de los funcionarios de la oficina de la ONU para los derechos humanos aquí en Caracas. Los que lo defienden estaban con ellos. O decir, el amigo de mi enemigo también es mi enemigo. Quienes salen hoy a defender a la ONU, seguro estaban recibiendo información falsa de esa oficina que creyó que nosotros éramos colonia. Esa es la razón por la que se van. Se les había advertido, se les había señalado, ellos nunca corrigieron. Ellos llegaban a los estados chapeando. Chapeando, no, es la ONU. ¿Y quién es la ONU? Nosotros somos un país, ¿cómo se llama?, intervenido. Nosotros estamos intervenidos. No, no, están equivocados. Una cortesía de Venezuela. Porque la ONU debería estar hoy preocupada por asuntos más graves. Bello asegura que el gobierno nacional ha cumplido con todos los acuerdos de Barbados. Nadie puede pensar que cuando la revolución se sienta en una mesa de diálogo es para capitular. No, tú llevas tu posición, tú llevas tus argumentos y vamos a discutir. A ver si llegamos a un acuerdo por el país. Ahí se ha avanzado mucho. El último gran avance fue el acuerdo de Barbados firmado por sectores de la extrema oposición venezolana que algunos negaron al principio. Dijeron, no, yo no estoy representado ahí, no sé qué. Y ahora lo sacan como su única banderita, ¿ven? Acuerdos que el gobierno ha ido cumpliendo. A veces con cosas que no nos gustan. Cabello resaltó que la tolda roja está preparada para cuando el Consejo Nacional Electoral convoque a los comicios presidenciales. Estas declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa de la Dirección Nacional del PSU. Ante la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, el secretario general nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado, afirma que el gobierno nacional actuó apegado al derecho internacional. En el marco del derecho internacional, aquí hubo claramente una violación en sus artículos, por lo menos en los artículos 1 y 2 de la Carta de la ONU. Y obviamente creo que el Estado, repito, lamentablemente, que es muy lastimoso que no haya imperado el diálogo para la búsqueda de esta solución. Alvarado también confirmó que un grupo de partidos políticos están en conversaciones para designar una candidatura unitaria de cara a los comicios presidenciales de este año. Este proceso va a permitir construir el mecanismo para tomar la decisión de quién será el abanderado y que es importante destacar. Esto no es la alianza democrática, esta no es la coalición tal, la coalición cual, no. Esto es, todos los partidos que hemos participado en el proceso de diálogo con los representantes del gobierno en la Asamblea Nacional, nos pusimos de acuerdo en poder encontrarnos. Señala que el espacio de diálogo que están promoviendo estas organizaciones políticas no es cerrado y extendió la invitación a la plataforma unitaria a unirse a estas conversaciones. Y en otras noticias, el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Sinafum, estima que la oferta salarial del país mejore para el mes de mayo de este año. El presidente de Sinafum y también diputado de la Asamblea Nacional, Orlando Pérez, señaló que el primero de mayo por vía constitucional se debe decretar un aumento del salario mínimo. Asimismo, propuso una regulación de 50 rubros de alimentación, la cual permitiría poder cubrir necesidades básicas con la actual situación del país y del salario. En zona roja se ha convertido la parte baja de la organización Bello Monte y la parroquia el recreo de la capital venezolana. Así lo certifican sus comerciantes y vecinos. El temor ha ido incrisiendo en la zona. Así quedó registrado en este video a principios de febrero, el hurto de una mujer por parte de un motociclista a plena luz del día. El suceso activó las alarmas. La muchacha estaba cruzando la avenida y pasó un motorizado y le arrebató su teléfono. Claro, no se quiere volver a pasar cosas nuevamente por la avenida por aquí porque nos afecta a nosotros como comerciantes. Y precisamente el dueño de este comercio de textiles cuenta como a principios de año también irrumpieron por el techo de un local aledaño al negocio y le hurtaron bienes. Dos veces se metieron. Levantaron el techo, trataron de sacar la carretilla, no la pudieron sacar. Pensábamos que no iba a volver a pasar. Llevo mal de arreglar y como a los dos días se volvieron a meter, se llevaron la carretilla y casi se llevan el aire acondicionado. ¿Son hurteros? Hurteros, sí. Incluso los han visto desde arriba, son niños. Y al ser señalados como presuntamente menores, la comunidad del Recreo y Bellomonte así los identifican. Pertenecen allá a la banda, lo que llaman los cachorros, los pelos pintados y eso que se encuentran allá como en el río Guayre. Viven en adyacencia del río Guayre. La presencia de uniformados de seguridad es escasa en esta zona donde los municipios Baruta y Libertador son fronteras. Muestra de ello es este módulo policial cerrado. A las 2, 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a la hora que oye uno los gritos. Y entonces sale que le quitaron el reloj, que le quitaron la cartera, que le quitaron el celular. Pero otra de las irregularidades que denuncian tanto comerciantes como vecinos de la parroquia del Recreo es que los contenedores de basura son diariamente asediados por parte de indigentes en búsqueda de restos de alimentos y objetos. Para vender Euclides, Sotillo, Noticias, Perevisión. Atención allí a las autoridades y vamos a cambiar radicalmente de tema porque músicos de cuatro generaciones de las orquestas y coros profesionales que hacen vida en el sistema se unieron para deleitar a los asistentes del 49º aniversario de este movimiento en un majestuoso concierto. Así comenzó, entre aplausos, el concierto de gala en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música de Quebrada Onda, donde estuvieron presentes el cuerpo diplomático acreditado del país, embajadoras del sistema y empresarios que han hecho posible este sueño desde el año 1975, así como familiares de músicos fundadores, de acuerdo a Eduardo Méndez, director del sistema. El sistema tiene que llegar a los dos millones y yo estoy seguro que seguirá con los tres, los cuatro y así sucesivamente porque el sistema es infinito y para eso lo creó el maestro y para eso tiene este gran grupo de personas alrededor. El sistema tiene 10.400 trabajadores a nivel nacional. Es una estructura gigantesca, destinada a la educación, destinada a hacer música, destinada a enseñar valores humanos y eso es lo que es la característica de por hoy. Especificidad sobre lo que es el sistema hay miles, hay miles de aristas. El sistema contempla la lista de la excedencia musical, giras importantísimas, conciertos en las salas principales del planeta. La programación aniversario de la Orquesta Sinfónica Multigeneracional recordó con nostalgia la superación de los obstáculos, que hizo lo que comenzó como un sueño hace 49 años, con apenas 50 atriles y 11 músicos. Es extraordinario, es una cosa increíble como ha crecido esto y la calidad de la música, eso no hay en ninguna parte. En Venezuela es única en este aspecto, Latinoamérica en ninguna parte yo he visto, yo he viajado mucho y eso no existe, han tratado de imitar el sistema, pero no se ha logrado. La organización de todos los, con el maestro Abreu, cuando se comenzó este proyecto que ya es una realidad, pero en aquella época todos hacíamos de todo ahí, todos hacíamos de todo. Y era la Juan Manuel, era de las diferentes escuelas de música del país. El afán de multiplicar la música hacia los niños y jóvenes con el firme objetivo de ser un motor para la transformación social de quienes crecen en entornos poco alentadores, hoy es una realidad que se traduce en 1.062.000 integrantes, en 443 núcleos en el territorio nacional, 2.334 módulos y 12 programas formativos, desde los que se abordan las distintas demandas sociales a través de la música como parte del legado iniciado por el maestro José Antonio Abreu. Para conectar aún más a los venezolanos con el Sistema Nacional de Orquestas, Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Beneficion Play tendrá contenido audiovisual donde los ciudadanos podrán presenciar el talento de estos músicos venezolanos las 24 horas del día. Diana Vázquez, Noticias, Beneficion. La música definitivamente es uno de los talentos más importantes que se le puede dar a un niño, sobre todo cuando está en condiciones difíciles, para poder aportar a un país de una manera positiva. Tal como dices, el sistema es una herramienta en contra de la delincuencia, las drogas y el mal camino. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se aparten que volvemos en breve con lo que pasa en el mundo. Comenzamos a revisar las noticias internacionales y lo hacemos en México, donde un accidente ocurrido este domingo en la Riviera Maya dejó seis personas muertas. Entre las víctimas mortales hay cinco turistas argentinos. Las autoridades mexicanas abrieron una investigación para esclarecer las causas del siniestro. De acuerdo a datos preliminares, se reveló que una camioneta particular que viajaba con un grupo de jóvenes, al parecer integrantes de un equipo deportivo, impactó a un transporte turístico que estaba estacionado. Aparentemente, el mal clima por las lluvias que azotan la región y un exceso de velocidad serían las causas del accidente. El tráfico en la zona estuvo detenido por varias horas por las labores de traslado de los heridos en helicóptero y el rescate de los cuerpos de las víctimas dentro de la camioneta. Pasamos a Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro fue llamado a declarar el jueves ante la policía. Esto a raíz de la operación lanzada el pasado 8 de febrero en el país en la que se investiga a Bolsonaro y a otros exaltos cargos por supuesta participación en el intento del golpe de Estado ocurrido en Brasilia en el 2022. El asesor jurídico de Bolsonaro confirmó la información y afirmó que los abogados tomarán las medidas correspondientes con el fin de asegurarle la más amplia defensa prevista constitucionalmente. Entre los investigados, además de Bolsonaro, hay dos exministros de defensa, un almirante y varios asesores con los que el exmandatario supuestamente discutió un plan para encarcelar a magistrados de la Corte Suprema y convocar nuevas elecciones. Sin embargo, Bolsonaro ha rechazado las acusaciones asegurando que todo se trata de una persecución política en su contra por parte del gobierno y de la Corte Suprema. Y en Colombia, la Alcaldía de Bogotá refuerza estrategias de seguridad para combatir los robos en restaurantes. Cifras oficiales revelaron que hasta el pasado 16 de febrero se registraron más de 400 surtos a distintos establecimientos, robos que se intensificaron en las zonas más concurridas y de estrato alto de la ciudad. Según las autoridades, los criminales estarían viajando de ciudad a ciudad para cometer robos masivos, portando tanto armas de fuego como documentos falsos de las motos que suelen utilizar para movilizarse. Israel declaró persona non grata al presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, por sus comentarios sobre el conflicto que se registra actualmente en el Medio Oriente. En concreto, la medida se produce luego que ayer, durante una cumbre de la Unión Africana, Lula da Silva calificara la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio comparable al holocausto. Ante esto, y tras reunirse con el embajador de Brasil, el ministro israelí de Exteriores, Israel Khan, indicó que la consideración de persona non grata permanecerá hasta que el mandatario brasileño se disculpe y se retracte de sus palabras. Aseveró que la comparación que hace Lula da Silva entre el conflicto de Israel jamás y las acciones de Hitler y los nazis es a su juicio un grave ataque antisemita que profana la memoria de quienes perecieron en el holocausto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó las palabras de Lula de vergonzosas y graves y argumentó que buscan trivializar el holocausto y el derecho de Israel a defenderse. Por su parte, el asesor de Asuntos Internacionales de la presidencia brasileña, Celso Amorim, considera como absurda la decisión de Israel. La Comisión Europea abrió una investigación formal contra TikTok para analizar si está protegiendo suficientemente a los menores, así como ver si está cumpliendo con los nuevos requisitos de transparencia sobre la moderación de contenidos que Bruselas exige a las plataformas digitales. La ley aprobada el año pasado obliga a las grandes compañías de Internet a garantizar que sus sistemas algorítmicos no muestren contenido dañino para los usuarios. Y vamos a cerrar nuestro recorrido internacional en Italia, donde la policía militar ha presentado un nuevo recluta estrella para su escuadrón antiexplosivos. Se trata de un perro robot armado con una variedad de capacidades para ayudar a los oficiales en situaciones de riesgo. Su nombre es Zaheta y además es el primer perro robot policía de Europa. El canino puede operarse desde 150 metros de distancia y puede llegar a terrenos inaccesibles para vehículos normales. También puede subir escaleras, abrir puertas y recuperar objetos. Amigos, momento de una segunda pausa. Pero al regreso tendremos lo último acontecer nacional. No se aparte, ya regresamos. Gracias por permanecer con nosotros en Noticias Benevisión. Continuamos con más información. Y debido a una gran afluencia de turistas durante el asueto de carnaval y buenas proyecciones en la industria, Concepturismo espera que aumente la movilización durante Semana Santa. El presidente de la organización, Leandro González, estima que durante la Semana Mayor podría registrarse una importante movilización hacia los estados Mérida y Táchira, puesto que a su juicio la gente prefiere viajar un poco más hacia los destinos más alejados de su zona de residencia. En cuanto a los carnavales de la Yokelá, Guaira registró cerca de 70% de ocupación hotelera, mientras que Falcón no tuvo ocupación pese a que hubo mucha movilización. Y con la asistencia de más de 5.000 personas, se llevó a cabo en el oeste de Monagas una tradición que tiene 80 años y es patrimonio cultural de esa región. La bandera negra se realiza en el municipio de Santa Bárbara el primer sábado luego de carnaval para celebrar la octavita. En ellas, diferentes grupos de pobladores y turistas caminan y bailan desde el Estadio del Pueblo recorriendo las calles acompañados de música y camiones cisterna, manteniendo viva la tradición de jugar carnaval con agua. La caminata retorna al punto de partida donde se realiza la fiesta central. Nuestros ancestros en este municipio salían a las calles con una bandera negra que le daba a ellos la facultad de entrar en cualquier casa a echarle agua. Al ritmo del calixto, porque la tradición de la bandera negra forma parte de la cultura de este municipio. Somos patrimonio cultural. Almacenábamos agua desde los pozos con tambores para ese día jugar con agua. La celebración reúne a toda la familia e incluso convergen en Santa Bárbara de Tapirín visitantes de otros estados. Participando en esta gran tradición que nos permite convocarnos y unirnos como familia. Contamos con compañeros del estado Sucre, del estado Anzuategui, del estado Carabobo incluso. Hay algunos compañeros incluso que estaban fuera del país y retornaron a su pueblo Santa Bárbara para ser parte de este patrimonio cultural que nuevamente se repite en nuestro municipio. Cabe destacar que para esta actividad fueron dispuestos más de 250 efectivos de seguridad en todo el municipio. En Monagas, Luis Bustamante. Noticias Benevisión. En el estado de Tachira avanzan en las jornadas de desinfección de espacios públicos con el fin de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, así como también la garrapata que transmite la enfermedad denominada anaplasmosis. La Alcaldía Capitalina, Gobernación del Tachira, Imparques, Ministerio de Ecosocialismo y Bomberos ejecutan acciones para evitar el dengue y el mal de la garrapata o anaplasmosis. El alcalde Silfredo Zambrano aclara que no hay un brote de ninguna de las dos enfermedades en la entidad, pero se mantiene el alerta preventivo. Estamos trabajando todo en coordinación en el plan de fumigación que estamos haciendo con la parte preventiva de lo que tiene que ver con garrapata y lo que ha causado el mosquito del dengue. Es decir, a pesar de que aquí no se ha detectado garrapata en los parques, en las plazas de San Critova, estamos haciendo un abordaje de manera de prevenir. También la Alcaldía Capitalina y la Gobernación del Tachira avanzan en la atención social integral. Recientemente se realizó una jornada médica en el que se atendieron a 400 pacientes insulino dependientes. Hoy se están entregando más de 200 NPH cristalina, que ayuda a todas esas necesidades que tiene y que caracterizamos. Y que, bueno, que la insulina es tan importante para la vida. Te puedo decir que tenemos activadas 24 farmacias comunitarias. Hemos atendido a nivel de Estado más de 400 personas. Aquí lo estamos haciendo ahorita por tres meses, lo vamos a hacer Dios mediante por seis meses. Y estamos proponiendo que se dé por un año para la tranquilidad de la familia. Por supuesto con la política social del gobierno nacional bolivariano y por supuesto nuestro gobernador, Esta es la segunda jornada de este tipo que se realiza en el área metropolitana en el último trimestre. En Tachira, Marina Eglot, Noticias, Benevisión. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, insistió en la necesidad de que el gobierno nacional entregue las regalías petroleras que por derecho corresponden a los municipios de ese Estado para poder invertir en obras. A propósito del nombramiento de padrinos y madrinas hecho por el mandatario nacional para cada Estado del país, la autoridad local asegura que no es necesario, solo se deben honrar los compromisos establecidos para que alcaldías y gobernaciones puedan cumplir con sus responsabilidades y competencias. Para nosotros es más importante hoy que nos paguen las ventajas petroleras que tengamos un padrino o 100 padrinos. Porque nosotros con las ventajas petroleras podemos resolver los problemas que además de eso, en el caso de los municipios, las autoridades municipales son la fuente más cercana al problema que tienen los ciudadanos. Pero a nosotros nos tocan unas ventajas especiales petroleras previstas por la ley, ley que hicieron ellos. En materia de seguridad, señaló que para el próximo trimestre incorporarán ocho radiopatrullas para el resguardo de la ciudadanía. Vamos a empezar a reciclar las patrullas que teníamos, que se han comprado a lo largo de los años y que algunas salieron, fueron mejores compras que otras por el tipo de modelo y de unidad que sirvieron para que nosotros podamos avanzar en la seguridad vial. En la seguridad vial y en la seguridad personal. Nosotros arrancamos nuestro proceso con ese servicio público, el policía municipal incorporando 30 unidades ciclísticas. Ya llevamos 40 motos. La dotación de los uniformes de todos nuestros funcionarios policiales en cada uno de los años. Hemos incorporado funcionarios. El alcalde Ramírez además informó que recientemente el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo fue dotado de una unidad moderna de elevación que alcanza una altura de hasta ocho pisos para atender cualquier emergencia. El presidente de la Cámara de la Construcción del Estado en la área, Rona Larias, alertó que el sector registra una contracción del 90% debido a los bajos ingresos económicos y las fallas en los servicios públicos. El presidente gremial indicó que en estos últimos años se registraron algunos nichos respecto a remodelaciones de diferentes infraestructuras, pero no lo suficiente para impulsar al sector. Continúa en la misma situación de los años recientes, con la misma contracción. Estamos sobre el 90%. Hace poco el presidente de la Cámara venezolana hablaba de un 98%. Total que los números indican la situación y lo que vemos en la calle. Tenemos muchísimos problemas acumulados. El tema de los servicios públicos, que aquí en Lara, el tema de electricidad y agua nos golpea constantemente. Es necesario que, bueno, que de alguna manera el Estado busque inversiones y estamos allí nosotros, digamos, a la espera para poder participar en los proyectos que sean necesarios. Sin embargo, señaló que el sector mantiene las expectativas en este 2024 por ser un año electoral. Con el tema de la flexibilización de las sanciones, las empresas que tienen licencias, estas transnacionales, puedan hacer inversiones que permitan contratar, digamos, o levantar un poco la construcción, porque todos esos servicios petroleros van atamarrados de alguna manera a servicio de construcción. Tenemos este año electoral también, que tradicionalmente sube un poquito la inversión pública. Por allí el presidente habló de un plan de asfalto. Entonces, bueno, estamos a la expectativa. Aria se reiteró la necesidad de que se promueva la inversión pública y el financiamiento para que no solo en la entidad, sino en el país, se ejecuten obras de envergadura y se culminen aquellas que se encuentran paralizadas. Génesis Colmenares, Noticias de Benevisión. Y luego de más de cinco años de haber estado inoperativo, emprendedores recibieron créditos por parte de Fondos Bolívar, que dio inicio a sus actividades. La señora Narcisa Castillo recibió una batidora profesional y asegura que con sus postres ha sido el sustento de la familia. Alega que con estos aportes son de mucha ayuda para ellos como emprendedores. Eso es algo muy maravilloso porque me encanta, me encanta hacer las cosas, me encantan los dulces y veo una manera de salir adelante. Y bueno, lo hago, verdaderamente, yo vendí a toda la gente, y bueno, lo importante es que todos los que recibamos este crédito, lo pagamos, porque de esta manera vamos a seguir recibiendo más beneficios. El gobernador Ángel Marcano, acompañado por el alcalde de Caronitito, Oviedo, dijo que seguirán fortaleciendo estas acciones para ayudar a los pequeños, medianos y grandes emprendedores de la ciudad. Y nosotros desde que llegamos al gobierno regional, junto a los alcaldes de los distintos municipios, en este caso Tito Oviedo de Caronitito, comenzamos la organización de todo el movimiento de emprendedores y en base a esa organización comenzamos a darle apoyos, a darle crédito, a darle equipos, a darle herramientas y a acompañarlos para que ese emprendimiento no caiga en el metabolismo capitalista. La autoridad regional dijo que en los próximos días a pescadores y la juventud también recibirán créditos de emprendimiento. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. En Guanare fue detenido un sujeto por presuntamente abusar sexualmente de una joven con discapacidad. Este hecho ocurrió en la madrugada de este domingo 18 de febrero en una vivienda ubicada en la urbanización Banco Obrero de Guanare. El detenido quedó identificado como Jordi Alvarado, de 25 años de edad, apodado alias El Negro, y según lo que se pudo conocer, este sujeto aprovechó que la familia se encontraba durmiendo para ingresar a la vivienda y seguidamente abusar sexualmente de la joven con discapacidad mental. Y a los pocos minutos después, este sujeto fue sorprendido por los padres de la víctima cometiendo el acto sexual. El presunto violador trató de darse a la fuga a pie siendo perseguido y capturado por los padres de la víctima junto con unos vecinos de la mencionada urbanización guanareña quienes lo sometieron y golpearon hasta que llegó la comisión policial y realizó la aprehensión. Cabe destacar que Jordi Alvarado tiene antecedentes por el delito de resistencia a la autoridad con fecha 2 de abril del 2023 y el mismo fue puesto a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público en Guanare por el presunto delito de acto sexual con víctima especialmente vulnerable. Desde el Estado portugués, Emanuel Sereno, Noticias Benevisión. Y en otras informaciones, el Tribunal Supremo de Justicia destacó los avances obtenidos en el descongestionamiento del circuito judicial penal del Estado Carabobo. Durante una visita, la presidenta del TSJ, magistrada Carislias Rodríguez, resaltó que el alto juzgado venezolano debe continuar con estas tareas para lograr en cada caso la solución más acertada. Cabe mencionar que en esta sede también fueron otorgados un conjunto de boletas de excarcelación a ciudadanos en conflicto con la ley penal que fueron beneficiados por medidas de libertad. Entre tanto, otras autoridades judiciales destacaron la importancia de activar un plan piloto de impulso procesal para este año con el fin de lograr el descongestionamiento de las personas que permanecen en los centros de detención preventiva y en las cárceles del país. Con esta información hacemos una nueva pausa. No sea parte, que al regreso tendremos lo más destacado de información deportiva. Y lo último del mundo de entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Ya venimos. Continuamos con más de Noticias Beneficio. La Alcaldía de Valencia firmó un convenio con el Carabobo Fútbol Club y el Valencia Club de Fútbol para impulsar el deporte en la zona sur de ese municipio. El alcalde Julio Femayor destacó que las nuevas instalaciones del Parque Rafael Urdaneta son los espacios ideales para promover tanto el fútbol como las otras disciplinas deportivas en la zona sur de la capital carabobeña. Vamos a tener en los próximos años unas bonitas noticias donde niños y jóvenes y talentos se van a desarrollar en la Academia Valencia Club de Fútbol y por supuesto algunos de ellos van a asumir ese esfuerzo con Carabobo Fútbol Club. agradecer esta cooperación deportiva que nos permite avanzar en lo que significa el fútbol en nuestro querido país. El presidente del Carabobo Fútbol Club expresó su satisfacción de tener la oportunidad de apoyar e impulsar a los talentos emergentes. Ayudar, empujar con nuestros equipos de categoría menores y por supuesto traer también a los jugadores del primer equipo para ayudar a la clínica y fomentar esta gran iniciativa. Desde el Carabobo felices y ojalá esto siga creciendo para de la mano fomentar, crecer, aumentar el talento de nuestra ciudad. El convenio tiene como propósito fundamental incrementar el acercamiento y preparación entre dichas instituciones deportivas y la población del municipio. En Carabobo Randolfo Blanco Noticias, Benevisión. Seguimos con más información deportiva y continuamos también con el mundo del fútbol, Natali. Así es, y es que la delantera venezolana Deina Castellano ya se encuentra en Estados Unidos con su nuevo equipo BFC para empezar a entrenar e incorporarse a la plantilla en los próximos días. Con esta llegada Deina Castellano confirma su regreso al fútbol estadounidense hasta el año 2026 y será una de las mejores pagadas del plantel norteamericano tras su paso por el Manchester City femenino de la Premier League de Inglaterra. Durante su paso en el City femenino castellanos jugó 35 partidos oficiales entre ligas, copas, nacionales e internacionales y además en 21 juegos como titulares. Anotó 5 goles. El Bay Football Club comenzará su participación en el National Women's Soccer League el próximo 16 de marzo cuando se enfrente a la City City en calidad de visitante. Y pasamos al fútbol masculino precisamente a la Liga de Francia porque el Paris Saint-Germain ganó por dos goles a cero a Nath y da un paso más para llevarse el título. No fue hasta el minuto 60 que los parisinos tomaron ventaja gracias a un gol de su defensor Lucas Hernández. Luego al minuto 78 el jugador estrella del PSG Kylian Mbappé que inició como suplente este partido convirtió el segundo tanto de los 12 pasos para sellar la victoria. Y aunque todo parece color de rosa para el Paris Saint-Germain algunos medios aseguran que Mbappé se marchará al finalizar esta temporada y fichará por el Real Madrid aún así hay que esperar para conocer cuál será el destino. Nos vamos ahora al mejor baloncesto del mundo porque en la edición número 73 del juego de las estrellas de la NBA la conferencia este superó al oeste con un marcador de 211 a 186 puntos. En Idiaponis el equipo del este estableció un récord de la mayor cantidad de triples anotados por un equipo en el evento sumando 42 triples de 67 anotados entre ambos conjuntos. Demian Lillard del equipo este se llevó el trofeo Kobe Bryant al más valioso del partido con 39 puntos y LeBron James alcanzó el récord de participaciones. A pesar de esto el dominicano Kirk Anthony Toms del equipo del oeste también se destacó con un desempeño ofensivo que queda en los libros de historia concretando 50 unidades. Y continuamos con la NBA porque luego del partido de las estrellas el equipo Brooklyn Nets despidió al técnico estadounidense Jake Bounce debido a los malos resultados en la temporada. El ex base de la NBA estaba en su segunda temporada como entrenador de los Nets que tiene marca de 21-33 y se ubican en el puesto 11 del este. Los Nets terminaron una decisión primera mitad de la temporada con una derrota por 50 puntos en Boston en su último partido antes del receso del juego de las estrellas. En todo su tiempo como entrenador de los Nets Bounce estuvo una marca de 71-68 en la temporada regular y 0-8 en los play-offs. Se espera que el equipo neoyorquino anuncie a un técnico interino como reemplazo de Bounce. Iniciamos las noticias del entretenimiento y estrenos y estrellas con la nueva edición de la Met Gala que se realizará el próximo 6 de mayo. Evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. Y este año Zendaya, Jennifer López, Bad Bunny y Chris Hesworth serán anfitriones. El Jardín del Tiempo es el tema de este año y será el hilo conductor hacia la exhibición que hará el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York llamada Bellas Durmientes El Despertar de la Moda. Que consiste en honrar el paso del tiempo sobre piezas históricas y su convergencia con las nuevas tecnologías así como su relación con la naturaleza. El público espera que James Lowe deslumbre en su decimotercera aparición de la Met Gala con espectaculares atuendos siempre arriesgados y muy sensuales. Y Bad Bunny siempre aparece dispuesto a marcar tendencia con su sello vanguardista mientras que la joven y exitosa actriz y Zendaya suele dejar boca abiertos al público con creaciones futuristas y arriesgadas. No obstante la novedad de este año es el actor Chris Hedworth protagonista de Thor quien será debutante en esta Met Gala y se espera que aparezca junto a su esposa la modelo y también actriz El Zapataqui para sorprender con su porte y estilo. Y de moda pasamos a premiaciones. El éxito en taquilla de Barbie no le permitió conquistar alguno de los cinco premios BAFTA pero sí ganó el corazón del público de los People's Shows Awards 2024 al recibir cinco galardones este domingo. La película de Greta Warby for Queen se impuso a Oppenheimer en los premios votados por el público norteamericano como lo son Mejor Película Mejor Comedia Mejor Estrella Masculina para Ryan Gosling Mejor Estrella Femenina para Margot Robin y Mejor Interpretación del Año para América Ferreira No obstante el filme de Christopher Nolan no se fue con las manos vacías ya que se hizo con el trofeo a Mejor Película Dramática mientras que Los Juegos del Hambre Balada de Pájaros Cantores y Serpiente fue elegida como la mejor película de acción del año con premio también para Richard Gegle como protagonista de la historia En el apartado de series Anatomía de Grey Solo Asesinatos en el Edificio y The Un Last of Us fueron votadas las series del año la mejor comedia y el mejor drama y Loki consiguió ser la serie de ciencia ficción o fantasía favorita del público Estamos en vivo Sonrían para eso tenemos los dientes Falta un mes para los Oscar 2024 y la película Barbie fue la protagonista del anuncio oficial de Jimmy Kimmel como presentador de la gala Kimmel aparece junto a los actores Kay McInton la Barbie para América Ferreira y Ryan Gosling reviviendo algunas frases de la exitosa película Será el próximo 10 de marzo cuando se revele si Oppenheimer cierra con broche de oro la temporada de premios en la que también destacan otros filmes como La Española La Sociedad de la Nieve Pobres Criaturas y otros proyectos A cuatro días para conocer los ganadores de Premios Nuestros 2024 Benevisión Media está preparando la antesala del evento Esto será con nuestros Leo Aldana Andrea Rubio Génesis Quintero y Harry Levy como animadores de la transmisión que iniciará a las 8 de la noche Este 22 de febrero recordaremos los momentos célebres en la historia de los premios lo nuestro Reviviremos las participaciones de los venezolanos que también han sido parte de la trayectoria de este galardón y tendremos un espacio muy especial para nuestros artistas nominados este año Lazo, Jonathan Molli Joaquina Ricardo Montaner Maui Ricky repasando sus carreras y éxitos Génesis Quintero como animadora del área digital estará monitoreando el acontecer digital de las premiaciones mostrando en vivo todo el contenido generado publicaciones de invitados especiales animadores y nominados memes y la opinión de nuestro público a través de Instagram y la cuenta X mientras que Nieves Oteldo y Harry Levi serán nuestros enviados especiales en Miami la invitación por supuesto es a seguir la pantalla de Benevisión la transmisión de 36ta edición de premio Lo Nuestro que reconoce la excelencia en la música latina a elección del público Me encanta y esto además tiene mucha expectativa porque va a estar también Chayán en este evento así que va a estar súper contenta así es amigos hasta aquí la presente emisión de noticias Benevisión otro nivel de la información dejamos de narrar noticias para comenzar a vivir las que pasen un excelente inicio de semana y nos vemos mañana hasta misma hora Feliz noche